escrita, encabezada por el alcalde Alejandro Noches, que sin duda alguna va a ganar la elección, es un buen alcalde y todo San Salvador prácticamente estamos apoyando esa planilla. ¿Por qué la decisión de retirarte? No, yo no me retiro, yo continúo en el partido, continúo siendo jefe de la fracción legislativa, continuamos trabajando por el país desde la fracción y desde el partido. ¿Cuál es la decisión de la que no se tira como candidato a diputado ni como alcalde? ¿Cuál es su proyecto dentro del partido? ¿Continuar colaborando con el partido, sobre todo de cara a las próximas elecciones? ¿Es un cargo dentro del partido, diputado? Ninguno, ninguno, como militante nada más. ¿Por qué, diputado? ¿Por qué decisión no trece como diputado? Bueno, yo eso lo informé hace como unos cuatro meses, el hecho de que es necesario que haya una renovación en los cuadros del partido, sobre todo en quienes ejercen las funciones del voto popular, las personas que son electas por el voto popular tienen que ser constantemente renovadas. Bueno, en realidad el Tribunal Supremo Electoral ha dado algunos indicios de que no se está manejando de manera transparente, por ejemplo, el padrón del voto en el exterior. De las empresas que se han contratado, la que va a ser la auditoría electoral, todavía existe, digamos, dudas. Existen muchas preguntas. El tema de la campaña adelantada, el Tribunal Supremo Electoral no ha sido capaz de frenarla, no obstante que la Constitución y la ley se lo exigen. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos que todavía debe de mejorar el Tribunal Supremo Electoral para que logremos llegar a la conclusión que las elecciones van a ser transparentes y libres. Definitivamente que sí, sobre todo hay muchas interrogantes. Recordemos, por ejemplo, que de acuerdo a la Constitución y a la ley, no se pueden hacer campañas sino cuatro meses antes del día de las elecciones. Sin embargo, en el voto en el exterior se va a poder votar un mes antes del día de las elecciones. Eso no está regulado. Eso debería de regularse, tanto en la ley como el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, creo que todavía hay algunos ajustes que se tienen que hacer. He tratado lo del presidente, porque él le considera que es transfugismo. No se sabe si se describió del partido Gana. Lo que pasa es que en el caso de él no se puede llamar transfugismo porque la ley de partidos políticos y el Código Electoral prohibió que se pasaran de un partido a otro alcaldes y diputados por una sencilla razón, porque en el caso del presidente de la República quien le prohíbe reelegirse o pasarse a otro partido con fines de reelección es la Constitución. O sea, que él ya lo tiene prohibido. Ah, bueno, buena suerte.